La monaja cinta se ha puesto una cinta, se peina, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías, mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías, un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Ay, no te rías de sus monerías, al verse en la fuente, dice alegremente, que mona preciosa parece una rosa. Ay, no te rías de sus monerías, levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías, la mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías, su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías.